Música El Obstant Tenemos un Brujo Tanque Era un Mago Era un Mago ¿Pues quién fue? ¿Quién puleó? El mago tanque Es quemado, mucho mago El tanque Se ve aura Vale, dejamos de curar, solo el tanque Está bien diciendo que el importante ha muerto por el corte ¿No han curado más los tanques? Sí, lo sabía que me fijaba a mí Pógeme si puede Luego ponte un portal de allí para acá para cuando venga No sé por qué lo ha quitado, vi Perda Le quito cuando inicio a su hora Esta es el anterillo Se ve Abro Y justo ahora me llaman por teléfono, tío Sé que estás en la grabación Ya, ya, ya Ya avisé, ya Tío Tío Loco Aura. Cuidado. Jajaja. Jajaja. Bloquillo. Jajaja. 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 Loco. Bloquillo. Si puedes, Antonio, que te pilla. Abro puerta Págalo, meteros dentro Lo traigo un poco para atrás, ¿vale? Vale, vale, vamos, hostia ¿Poneros todos juntos con Luli? Lo giro Sebe, tienes aura Sí, pero espera un par de segunditos Sí, sí, nos va a pedírtelo Ahora Atentos que me congelan, ¿eh? Congelado Vale, voy por verde Yo estoy yendo por verde, ¿vale? Me pongo en gato Vale, ya estoy en posición No, 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 no No, no, no No, no, no Any다 Vale, vale No, no, no No, no, no No, no, no No solamente Ofaciones Claro � ¿Dónde vas, Antonio? Venga, venga, se va bien Díos ¿Me caos? Juntos, ¿no? Llego Está muerto ya Venga, va Muy buena Tíramelo